Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Sandro. Hoy día vamos a hablar de qué es el capitalismo. El capitalismo tiene cuatro elementos. El primero es la libertad de comprar cualquier cosa que tú quieras, con tal que sea legal. Número dos, vender cualquier cosa que tú quieras. Número tres, probar ciertas cosas. Puedes probar cualquier cosa, vender carros, abrir un restaurante. ¿No te salió? Bueno, trata bienes raíces. ¿No te salió? Trata el otro, sucesivamente, etcétera, etcétera. Esa es la libertad. El número cuatro es el más importante. Pero de eso vamos a hablar en un rato. En este país, Estados Unidos, se está dejando ese elemento. A ver, ¿cómo le explico? Aquí en Estados Unidos, en este país, a cuando uno cumple 18 años, ya uno, supuestamente, es adulto. No importa cuánto sepas, cuánta experiencia de la vida sepas, ya eres adulto. Puedes hacer lo que tú quieras. Y bueno, cuando yo cumplí 18 años, me llegó una carta al correo. Y bueno, en esta carta era de un banco. Y en esta carta decía, tienes un crédito de 10 mil dólares con una tarjeta. Y a muchos le llegaron esto. Y a esa edad, no sabes qué es. Uno dice, wow, es mi plata. Es mi plata. Puedo hacer lo que yo quiera con esto. sin saber cómo cómo pagarlo después, ¿no? No le interesa eso. Solamente ves esta esta cantidad. Y bueno, uno puede gastar en zapatos, reloj, viaje aquí, viaje allá, diversión acá, se endeuda. Y bueno, hay otro tipo de ocasión que cuando uno termina la secundaria, uno dice, wow, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a una universidad a prepararme para algo. Pero no hay plata. Los padres no ahorraron o no podían ahorrar porque tenían que pagar la casa, la luz, la comida. y el gobierno entra a la escena a la escena y dice, yo lo pago. Tú puedes ir a la escuela. Yo lo pago. Y uno dice, chévere, me lo va a pagar, voy a ir a la escuela, voy a estudiar. Y les dice a los chicos, cuando termines recién me los pagas. Perfecto. Cuando terminan, no encuentran trabajo. No hay trabajo. Y usualmente estudian ciertas cosas que no están muy en demanda. ¿No? Y se endeudan. Muchas veces hasta 100 mil dólares. Mucha plata para un chico de esa edad. ¿Y qué hacen estos dos tipos de chicos? Estas dos ocasiones. ¿A dónde van? A los padres. Papá, mamá, me pueden ayudar a pagar esta deuda. Cuando uno es padre, uno los quiere ayudar. Uno no quiere ver a sus hijos fracasar, porque quiere lo mejor para ellos. Si uno tiene para ayudarlos, uno lo haría. Yo tengo una hija de 10 años. pero ahí donde el capitalismo está dejando detrás el cuarto elemento, que es el fracaso. Uno cuando fracasa usualmente muchas veces aprende más del fracaso que cuando gana. Si el padre hubiera dicho ok, está bien, yo te lo pago. ¿Qué aprende el chico? Ok, que puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Si hubiera endeudado esa vez, de repente lo va a hacer de nuevo. Esa es la lección que uno aprende con ese tipo de casos. El fracaso. Cómo salirse de ese hueco que es muy grande cuando empieza la vida. A los 18 años muchos se están endeudando. Están en ese tipo de escenario. Entonces, esos chicos si salen de ese hueco van a ser más fuertes. Van a van a probar como le dije el tercero. ¿Fracasaste? Voy a la siguiente. Voy a ser mejor porque aprendo aprendo de cada fracaso. Más y más. Y eso crea una sociedad más fuerte también. Un país más fuerte. Y bueno, eso es todo. Esos son los cuatro elementos del capitalismo. y con esto bueno, ya tengan un buen día y saber que puedan comprar, vender, probar, pero más importante, fracasar. chao. Chao. Gracias.